En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre Se trae el candil para meterlo debajo del selemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero Si se esconde algo es para que se descubra, si algo se hace a ocultas es para que salga a la luz El que tenga oídos para oír, que oiga Les dijo también, atención a lo que estáis oyendo La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Palabra del Señor Jesús nos dice que tengamos mucho cuidado con la medida que usemos con los demás Porque la usarán con nosotros y dice además con creces Cuál es la medida que tenemos que usar con los demás Y que nos va a beneficiar en cuanto que se nos devolverá con creces Tenemos que primero considerar cuál ha sido la medida que Dios ha usado con nosotros Partiendo de aquí Porque si tú te pones a considerar la medida que han usado con los demás Pues quizás la medida que uses no será la buena con los demás Porque te han hecho daño Porque te han hecho una mala jugada Porque te han calumniado Por lo tanto no hay que fijarse mucho en la medida en que han usado los demás Porque esa medida no ha sido perfecta No ha sido perfecta Bueno, quizás también ha usado una buena medida contigo Pero ante todo tienes que fijarte en cómo Dios te ha tratado Cuál ha sido la medida que Jesús, nuestro Señor, ha usado con nosotros Y ha sido la medida de la cruz Fíjate Cómo Jesús, nuestro Señor, te ha tratado No nos ha tratado como merecen nuestros pecados Cuántas veces Nosotros como hemos pecado Como esa mujer, ¿no? Hallada en un fragante adulterio Condenada, juzgada, insultada, maltratada Y el Señor le dijo a esa mujer Yo te perdono Yo no te juzgo Vete y no peques más ¿Cuántas veces el Señor no nos ha tratado como merecen nuestros pecados? Nos ha tratado con compasión Se ha puesto en nuestro lugar Nos ha tratado con misericordia Esa medida que el Señor ha usado con nosotros Es la que tenemos que usar con los demás Y esta medida que usemos con los demás Es beneficiosa porque Fijaos en esto Si el Señor ha sido misericordioso con nosotros Y nosotros somos misericordiosos con los demás Usando la medida que el Señor ha usado con nosotros Pues el Señor será todavía mucho más misericordioso con nosotros En el día de nuestro juicio Porque la medida que hemos usado con los demás Que es la medida de Dios La usará Dios con nosotros y con creces Nuestro juicio se hará con misericordia Porque fuimos misericordiosos con los demás Esto no quita que nosotros tengamos Que juzgar objetivamente los hechos, los actos Y lo que está mal, está mal Una persona me ha tratado mal No voy a usar esa medida Que ella ha utilizado para conmigo No voy a utilizar la misma moneda No voy a pagar con la misma moneda No Voy a utilizar la medida que Dios siempre usa conmigo Cuando yo me equivoco Cuando yo peco Cuando yo estoy errado Pero Eso no quiere decir que Oye, no voy a juzgar Que lo que me ha hecho está mal Y que si me ha hecho una injusticia Tengo que utilizar los medios legales Para limpiar mi nombre Para defenderme Pero la medida Incluso con el enemigo Con el que me ha calumniado Con el que me ha hecho daño Tiene que ser la medida que Jesús Utilizó desde la cruz Con sus enemigos Con los que le insultaban Con los que le calumniaban Con los que le torturaban Oye, cuánto amor tenemos que tener en el corazón Para poder Tratar a los demás Con la medida que Dios Ha usado con nosotros Tenemos que tener el corazón lleno de Dios Y tenemos que reconocer Quienes somos nosotros Somos pecadores Nos gustaría que se pusieran en nuestro lugar Cuando pecamos Cuando nos equivocamos Nos gustaría que nos trataran con compasión Con delicadeza Que no nos juzgaran mal Que no se llenaran de prejuicios con nosotros Que entendieran nuestras circunstancias Que no nos tratasen con falsedad Con engaño Con hipocresía Con malas intenciones No lo hagamos con los demás Y tengamos esto siempre Delante de nosotros En el día de nuestro juicio Dios utilizará la medida Que utilizamos con nuestro prójimo Bueno Que el Señor nos Ayude a tener un corazón Como el suyo Y Bueno Ante todo Amar y utilizar La medida que Él ha usado con nosotros Tantas veces En nuestra vida Eso no quita Que no seamos justos Que Proclamemos la verdad Que corrijamos al prójimo Pero siempre Desde esta perspectiva Que así sea En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a hacer un momento De oración en silencio Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo